En mar abierto primo rumbo a ningún sitio, me pasé la eso pasándole tras a limpio Yo soy de esos rappers que empezó de niño, de los de antes, del cambio de siglo Un nuevo ciclo y chicos igual micro, metiéndole nitro, del gas al abitro No lo entiendes, ya te lo explico, no quiero hacer dinero, no quiero hacerme rico Si no vas a decirme nada nuevo, cierra el pico, te doy en el hocico, palique, pala y pico Aquí en plena guerra desde mi nido de calma, mis golpes no los paran, ni chalecos, antitrauma Te dejan marca, sin fuerza, como tu berresaca, con las manos atadas, camino hacia la orca Mis homies llegan al classroom con lo mejor de la comarca, verde que te quiero, verde como Lorca La esencia no se vende y se compran la ropa, esos tripados no saben ni lo que es un walker Se pierde algún matiz por el boca a boca, de vuelta a la raíz del boulder a la roca Que llevo mucho tiempo ya viviendo esto, observando como corren solo por un puesto Yo subo inquieto, les pongo en un aprieto, por cada frase que meto Vamos aprendiendo a encajar los golpes, somos la tenaza El martillo en el yunque, forjado en Zaragoza por las buenas costumbres Que la prisa corrompe, profecías se cumplen, vamos aprendiendo a encajar los golpes Somos la tenaza, el martillo en el yunque, forjado en Zaragoza por las buenas costumbres Que la prisa corrompe, hace que todo se trunque Decóralo, detónalo, borra con goma dos, bocetos en pared o palabras detrás de una voz El disco dando vueltas o la cinta en el Wallman Las zapatillas sucias, tu rap criando malvas, recordándolo y mirando al horizonte Despacito y buena letra es importante, nunca hicimos los deberes, no sé a qué cojones vienes Coleccionaba los ceros como eslabones, mi lapicero tiene la punta afilada Con la mirada perdida, la vista cansada, si eso es lo que hay que ver Para eso, nah, amanece y bajo la persiana Tirando de lo que se pueda, aunque duela, haciendo tracks y sin pensar en el mañana Cada uno a su manera, se teje su propia tela Tú ni fu ni fa, aquí ni fama, ni lana Por la plaza baila el perro y todos quieren volar Por el cielo como un hug de Karimadul Yabar Si os gusta ladrar, voy a taladraros Only for the boom-bap hasta la tumba, hermano Carne de cañón para los gusanos Que los que juegan limpio no se lavan las manos Piano crudo como un nudo en el estómago En Zaragoza, tío, así es como sonamos Vamos aprendiendo a encajar los golpes Somos la tenaza, el martillo en el yunque Forjado en Zaragoza por las buenas costumbres Que la prisa corrompe, profecías se cumplen Vamos aprendiendo a encajar los golpes Somos la tenaza, el martillo en el yunque Forjado en Zaragoza por las buenas costumbres Que la prisa corrompe, hace que todo se trunque Unintouchable Unintouchable Porjado en Zaragoza por las buenas costumbres Unintouchable Unintouchable